La delegación del Fondo Monetario Internacional que visitó el país hasta este jueves concluyó las consultas correspondientes al artículo 4 del Acuerdo Constitutivo de ese organismo internacional. La visión fue recibida por el presidente Danilo Medina en el Palacio Nacional en compañía del gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso. El ministro de Hacienda, Don Del Guerrero, el representante dominicano ante el FMI, Frank Fuentes y el subgerente de Políticas Monetarias del Banco Central, Joel Tejeda. Durante el encuentro, la jefa de la misión del FMI, Aliona Cevotari, destacó los sólidos fundamentos macroeconómicos del país con crecimiento por encima de su potencial baja inflación y elevadas reservas internacionales, según una nota de prensa del Banco Central.